Soy Fernando Guillén Tu cuento no está tan lejos de empezar Todo empieza con una simple y tranquila conversación Luego empezamos a entender que juntos estamos mejor Esa cálida sensación de estar juntos día con día Así como las largas conversaciones de todo y de nada Y hasta la más sencilla de las caminatas se llena de felicidad Con el simple deseo de pasar juntos el tiempo de lluvia Claro está No todo no siempre sale como queremos Pero tras un hasta pronto Viene con alegría El hola te extrañe Y eso es algo muy especial No hay como tratar de protegerte del frío Del viento De cualquier cosa Como quisiera tener una tarde como para dormir juntos Saber que le importas a alguien Porque ahora los dos Tocamos la misma nota Y saber que tu propio cuento Solo acaba de empezar Soy Fernando Guillén Espera tu cuento No está tan lejos de comenzar Suscríbete y comparte si te gustó este video Gracias